Bueno, primero les saludo con mucho cariño y les digo que estoy muy contento de que muy pronto se haya llegado nuevamente el 15 de febrero y que ya sean dos años de estar aquí en esta diócesis. He recorrido toda la diócesis, conozco ya todas las parroquias, son 122 parroquias hasta este momento. Hace más o menos un mes se erigió la última parroquia de la Divina Providencia allá en una colonia de Calvillo. Y también hay como 20 capellanías. Me ha faltado todavía ir a las comunidades religiosas, a varios colegios que son particulares. Ha sido un tiempo muy intenso de trabajo, muy alegre de mi parte porque ha sido una experiencia muy especial, muy bonita, ya de guiar a la diócesis o de acompañarlos y también de dejarme acompañar, de aprender mucho de los sacerdotes de este presbiterio. Son 320 sacerdotes y de aprender también mucho de la gente. De la gente ha aprendido su fe tan firme, su fe pues tan apegada, su cariño a Dios, su cariño a la Virgen. Es una diócesis muy eucarística, donde a Jesús eucaristía se le ama, se le adora, se le ora. Pero también es una diócesis muy mariana, donde la Virgen con sus diferentes advocaciones es amada, es honrada, es alabada y es también pues seguida por mucha gente que la ama y que la quiere. Y ha sido un tiempo muy especial para mí. Se me ha pasado muy rápido. Creo que a nivel personal pues he disfrutado también de mi ministerio al servicio de la diócesis, no sin dificultades, no sin pruebas y no sin también muchos retos y desafíos. Pero pues el Señor va haciendo su obra y no es el Obispo el que va guiando, sino es Dios el que nos va guiando a todos. Y después los jóvenes, sí me interesa mucho. Es uno de los grandes desafíos y retos. Muchos jóvenes que han estudiado en colegios o que en sus casas todavía se vive mucho la fe, son más sensibles a las cosas de Dios. Otros, sin culpa creo yo, y buscando también pues una manera diferente de relacionarse con Dios. A veces creen que la iglesia los castiga, les está diciendo que esto no, y los está juzgando. Y no es así. Dios tiene un rostro diferente. Dios no es un juez y la iglesia tampoco es una madre que les da la espalda. Dios es un Dios misericordioso y la iglesia es una madre. Y la iglesia como madre quisiera que todos sus hijos vivieran bien. Me da a veces mucha tristeza con los jóvenes que buscan esa sed profunda que tienen de felicidad. Esa sed profunda de felicidad es la sed de Dios, pero no logran descubrirla. Y por eso buscan caminos diferentes que a veces les destruyen, que les dan una felicidad esporádica, momentánea, pero que después los deja muy vacíos. Si quieren ser plenos necesitan acercarse a Dios, necesitan abrir el corazón a Dios. Ahorita en la diócesis, para dar respuestas a este desafío, yo he nombrado a tres sacerdotes muy jóvenes para que alienten y animen a la juventud, empezando por los grupos juveniles que ya tenemos en las parroquias y organizando otras iniciativas, no precisamente traerlos al templo a rezar, a hincarse, a arrodillarse y a adoctrinarlos, sino que también se les dé oportunidad de otros espacios de cultura, de deporte, de diversión, donde ellos puedan encontrar a Dios, a Dios lo encontramos en todas partes, pero que puedan llevar una vida más sana. Tenemos ese gran reto y ese gran desafío. La mayor parte de la población todavía de Aguascalientes y sobre todo al oriente, la mayor parte son jóvenes y niños. Y ahí la iglesia tiene un gran reto y un gran desafío de cómo acercarse a ellos.